Los chicos crecen Cómo duele tanta tristeza en sus sonrisas Es tan difícil aceptar la realidad A donde el hambre ya es costumbre a la deriva A los costados de cualquier ciudad Que no ven, que no oyen, que no sienten ¿Qué más da si siempre estuvo ahí? Que no ven que esos niños no pueden esperar Ayudeos a que empiecen a volar En sus alas llevan nuestra libertad Están descalzos, van caminando hacia lo incierto Por el camino de su triste realidad Si yo pudiera darles más que una moneda Pero no alcanza con un pedazo de pan Y van perdiendo, van sufriendo Están creciendo En cunas de cartón y soledad Que no ven, que no oyen, que no sienten ¿Qué más da si siempre estuvo ahí? Que no ven, que esos niños no pueden esperar Ayudeos a que empiecen a volar Que no ven, que no oyen, que no sienten Que no ven, que no ven, que no ven Que no ven, que no ven, que no ven Que no ven, que no ven, que no ven Somos niños, no podemos esperar Ayudarnos para empezar a volar A volar En tus manos llevas nuestra libertad Ayudarnos para empezar a volar A volar En tus manos llevas nuestra libertad Ayudarnos para empezar a volar Gracias